Hola amigos, aquí de nuevo Lantioro, espero que estén bastante bien. Este video va a ser para ponernos en el lugar de las personas esquizofrénicas y esas voces que llegan a escuchar, tal vez Abraham cuando pensó que un ángel le había pedido que matara a su hijo como prueba de fidelidad a Dios, escuchó algo parecido a lo que van a escuchar a continuación. Pero, bueno, ¿cómo podríamos saberlo, verdad? Sin embargo, hay que estar en los zapatos de esas personas para entender. Así que, escuchemos y dejan abajo sus comentarios, a ver qué les pareció. ¡Gem ahora! ¡Gem ahora! ¡Gem ahora! ¡Gem ahora! ¡Gan,an,an! ¡Déa! ¡No, no, no, no! ¡Dónt! Gracias por ver el video. 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 Gracias.